Jesucristo Señor de la Historia 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 que necesitamos ganando esta valencia de la libertad de hijos a Dios ganando sin instruir ganando a los más pobres ganando a los que nos ofenden 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 En el que ha sido tan En el que nos daño la historia ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Murra, mamá! ¡Murra, mamá! ¡Oh, oh, oh! Gracias por ver el video